¡Fijoresitos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, bienvenidos a mi canal! Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, buenos días para mi... Como ven mi pinche cara, me acabo de despertar. Bueno, no me acabo de despertar, me desperté ya a rato. Ahorita acabo de llegar de mi casa. Porque ahorita estoy en casa de mi hermana. Ayer vinimos yo y mi otra hermana aquí. Pero, como soy un pendeja, se me olvidó mi bolsa. Entonces estoy aquí por allá en mi casa. Porque si no, no iba a tener ropa para cambiarme. Pero, anyways. Primero que nada, bienvenidos a mi canal. Ya sé que tengo nuevos subscribers aquí. Y que se suscribieron a mi canal. Les quiero dar las gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Daisy. Para los que no me conocen. Ya que tenga 100 subscribers, voy a hacer un video. Donde diga facts. No sé cómo se diga eso. Facts about me. O sea, como voy a decir como mi nombre completo. Donde nací. Donde trabajo. Cuántos años tengo. Mi cumpleaños. Bla, bla, bla. O sea, que llega a los 11 subscribers. No se olviden de compartir el video. Y darle like. gar reciente video. No se olviden. Yo sé qué es. Te voy a decir. No, en serio. No, meстраí. Se está tapando. Y dice, no quiero que me grabe. Ya le estoy volviendo. La tiene que meter. ¿Quién quiere que haya hecho un brazo? Amorecito Marco ¿Quién te ha hecho un brazo? ¡Marco! ¡Malelly! 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 ¡Y ya ganaste! Y nadie pose, hijo de su puta madre en el brisque ¿Qué? ¿Te pegué? ¿No me necesitas tu madre? ¿Qué? ¡Es esteban, tú! ¡Es estejo! ¿Y vieron a ver? ¡Es estejo! ¡Es estejo, sis! ¡Con donde le pongan! ¡Suscríbete al canal! 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 I don't know, I think on the other side Se me ha caído de aquel lado Se me ha caído de aquel lado This is hella cute Can you see what it is? Oh my gosh, I love this one How much is it? Holy damn, 30 bucks Damn, these are hella nice Unos mochilitos Para cuando me ve que trabajar Oh, my mochito Oh, no, 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 baby Oh, my mochilitos Oh, my mochilitos Oh, my mochilitos Are those you use? There are rositos Those that are there No, there are those that you bring in the hand The same as these But the rositos here This one I have Oreos Oreos Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yo tengo esas blancas también Oh, yeah, yeah Esos son perros No, yeah, yeah Están bonitas No, es que nos tienes que cuidar un chingo Sí ¿Te tengo ahora? Sí ¿Te tengo ahora? Sí ¿Te tengo ahora? Mi tienda favorita Porque todo cuesta un dólar Bueno, más taxis, ¿verdad? Ya tenemos decoraciones para Halloween Para Navidad Thanksgiving Yo creo que no tienen decoraciones, Chelle Como los que vices tú ¿Cómo los tienes? ¿No? ¿No? No 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 ¿Puedes ir al festival, Peter? $9 Trae lápices y se ve cuánta madre A ver, hijo, con permiso Oh, Dios mío Me gustaba jugar con esto Oh, Dios mío Me gustaba jugar con esto Oh, Dios mío Oh, Dios mío Jack, ven con tu mamá Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Yo quiero decorar para Navidad Navidad, it's my favorite Fucking holiday Oh, ya que mi niño pueda colorear Para comprar uno de estos Porque lo pinto ¿Verdad, mi amorcito? ¿Cuál es el chiquito, amor? Estoy bien bloqueado Vamos con estos morros Vamos con estos morros Oh, con tapadero Oh, con tapadero Oh, eso es lo que quería Aquí lo amarré Aquí lo amarré Aquí lo amarré Aquí lo amarré, mira No se le caen Por un lado del chupón Tiene un portillo de ella Fíjate ¿Tiene un gármelo? Sí, fíjate Sí ¡Gármelo! No se les gusta el sus Mucha gente lo agarra Mira, estos son dos Mira 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 Ay, qué bonito Como de guacho Mira Y si le falta uno Porque siempre lo viento O gris ¿Qué estás haciendo, mi amorcito? ¿Qué estás mirando? ¿Toro lo rifaces? No ¿Toro lo rifaces? ¿Puedes hacer, mi amorcito? Oh, I can't push it Can you push it? ¿Qué necesito, niña hermosa? ¿Qué necesito, niña hermosa? Ay, my glasses are falling Larry Larry ¿Quieres ir por ahí? No, 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 no ¿Quieres ir por ahí? ¿Quieres ir por ahí? No ¿Ahí está tu tío Larry? ¿Cómo que te amaña, mami? ¿Qué necesito, mi amorcito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Por mirar Nos vemos en el próximo vlog No se olviden de suscribirse a mi canal De darle like Y de compartirlo ¿Verdad, mi amorcito? Dile, share this video with all your friends Oh Please Please Schell it, please He's cheating That's why he's like that ¿Verdad, mi amor? You're cheating Yeah, you're cheating Bueno, nos vemos en el próximo vlog Bye